Tienes más trocos que el ruquillo, y más vestidos de un chiquillo Siempre lo ha crecido, lo ha crecido, como siempre son los cinturillos Soy sencillo, nunca me guío, a freguillo, iré pa' ser atrillo Oye, a tu catarro, solta mi espadillo, y saque el dedo del ladrillo Hasta que te fumas del coquillo, o que te iban en el catillo A mí no me hace falta, si tú quieres, déjate la cara A compro una pistola, a tu par de manda, y ya te contó Por si fuera, pero fuera, la calle sabe que eres un peda A mí no me hace falta, si tú quieres, déjate la cara A compro una pistola, a tu par de manda, y ya te contó Por si fuera, pero fuera, la calle sabe que eres un peda Los quiero mucho, Ferturico, bueno, mucho De nuevo, gracias por estar aquí En esta playa han pasado cosas que arrodas por este género Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!